Música Mi corazón ahí cantó Y se oí tan grave Llegando a ti, mi Dios Enrenado en el bosque de ti Bendimos los debidos Nuestros pies Bendimos los debados Bendimos los debidos Bendimos los牧na Amando mi amante, mi destino soy Jesús. En tu corazón hay un amor, un deseo de adiar. Ven, venito a ti, mi Dios. En la vida, en los de ti, mi Dios. En tu corazón hay un amor, un deseo de adiar. En tu corazón hay un amor, un deseo de adiar. En tu corazón hay un amor, un deseo de adiar. Amando mi amante. Amando. Amando.